Bueno, buenos días, muy contentos, faltan muy pocos días para esta decimosecta edición de la Fiesta de la Cerveza, así que bueno, acá ustedes pueden ver ya tenemos el escenario, uno de los escenarios más grandes del interior, para shows construidos, así que estamos muy contentos, sonido nuevo vamos a estrenar, que es el mismo sistema que usó Taylor Swift hace unos días en Buenos Aires, así que desde el punto de vista técnico hay una gran apuesta y la verdad que estamos muy contentos por que llegue la fiesta. Bueno, ¿cuál ha sido la noche más convocante, las tres por igual y recordemos quiénes se acercan a nuestra provincia? Bueno, el viernes recordemos que viene Emilia Mernes y Herbac, el sábado vamos a tener los palmeras y los auténticos decadentes y el día domingo Caballeros de la Quema y la Vela Puerca de Uruguay. ¿Quiénes han vendido más entradas? Los tres días están quedando todavía un lote de entradas, muy pequeño, digo aquellos que todavía no han adquirido las entradas, 8 mil pesos por cada día, Fiesta de la Cerveza GC, se meten en esa plataforma y pueden comprarlo, o en la boletería del Cine Teatro Plaza de 9 a 18 en horario de corrido, todavía quedan entradas, así que para poder disfrutar este fin de semana de la Fiesta de Cerveza. ¿Sabés que me preguntan, Diego, a qué hora comienza todo el show? Para venir y disfrutar también de todas las bandas locales porque tenemos bandas realmente muy importantes en la provincia. Bueno, son 15 bandas locales, el predio se abre a las 18 horas y estimamos que vamos a estar pasadas a las 2 de la mañana, hay mucha gente que nos escribe también para preguntarnos a qué hora va a terminar la fiesta, así que de 18 está abierto el predio, así que tenemos muchas propuestas, vamos a atender la tienda creativa, hay 10 emprendedores de accesorios e indumentaria, tenemos acá una carpa de circo que va a albergar la tienda de vinilos, viene Eduardo de la Puente con su programa también el Club del Vinilo, van a estar poniendo algo de música también en esa carpa, vamos a tener 6 terrazas gastronómicas, 21 puestos de cerveza artesanal, 36 food trucks, pueden meterse, aquellos que deseen, ya está habilitado, Access Fund, Fiesta de la Cerveza, los food trucks, y pueden comprar lo que quieran comer el viernes, el sábado y el domingo en los food trucks de la Fiesta de la Cerveza. Es la compra anticipada de la comida, o sea, vos compras, pagas ahora, elegís y retirás el día de la fiesta. Diego, muchas gracias por la información y sin duda se viene con todo, invitar a todos los mendocinos. Bueno, los esperamos aquí en el Parque San Vicente, 1, 2 y 3 de diciembre, una gran fiesta de la cerveza para compartir con todos los mendocinos.